Dentro la espuma lejos Sanda el olvido ¿Te habías visto? Sí Me vi cuando llegué acá La semana pasada, recién No me gusta verme mucho ¿No te gusta? ¿Por? Sí, porque no sé Esta vez sí porque me gustó Pero hay veces que no me gusta y no me veo nunca más Me gustaba un poquito de... Sí No sé qué estaban haciendo con el sonido Como que era lo que estaban atrás armando ya Haría piu Piu, piu, piu Le están tirando con de todo hijo El sonido Está estallado el sonido Están probando el sonido para la otra banda que sigue Y ya lo están matando Bueno, sí que no te tocaron el micrófono Sino que son este... Cablos Parecía que un chabón estaba con un plum, viste Sí Probando, poniendo el... Muchos ensayos Esto es un tema que vengo cantando yo siempre La banda no La banda fue elegida... Le dije, bueno, vos, 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 amigos De todo el abanico de amigos elegía a la selección, digamos Genial Y bueno, les pasé los temas con Whatsapp Al director, que es Carlos Y al hermano, que es arreglador Ellos dos arreglaron Y... Fueron pasando... Arreglo por arreglo a todos los chicos Y después se ensayó en Cosquín Se ensambló allá ¿Juzgado? Sí ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Cosquín! Mi alma está entera Mi garganta entera Entregándoles el corazón a todos ustedes Ha sido un anhelo de mucho tiempo Muchos años Desde allá afuera Junto a todos mis hermanos Que participamos y buscamos un lugar Me ha tocado a mí Agradecido eternamente a Dios Y a la vida ¿Qué equipo? Equipazo, equipazo, sí Muchas gracias Sí, sí, aparte de los arreglos tuvieron altura Me leyeron bien Porque yo le dije Quiero que sea algo Que no sea tan difícil de entender Pero tampoco tan básico Y bueno Y lo lograron Lo lograron Lo lograron porque Bueno, porque Yo creo que Nos entendemos Muchos años, viste Caminando Porque vamos a bailar Claro, sí ¡Chacarera! Esa chacarera ¿Estás conforme con el repertorio? Sí Sí, ¿no? Sí, sí, sí Lo llevaste y lo... Sí, o sea Fue una apuesta difícil para cojir Pero creo que había que llevar algo nuevo Digamos Que se separe un poco del grito De la... De fuerte, 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 fuerte y fuerte, ¿no? Creo que... Sí, sí, que fue algo... Moderado Sí En algunos momentos Fue como... Increyendo Claro Como que lo pensé así Digamos Tiene que ser algo que empiece desde cero Y termine con todo, ¿no? Arriba Y en 16 minutos Que... Estuvimos menos... Menos tiempo Estabas encendido Sí, sí, sí Mucho... Nos cuidamos mucho ¿Físicamente? Con el morfi... Ah, mirá Meditación Ajá Salir a hacer... A caminar Con la mente tranquila La mente tranquila Sí, 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 sí No se nota eso Es que hay... Hay una seguridad arriba del escenario Sí, 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 sí Este... Yo te miraba el otro día Solo en casa Y... Y... Pensaba, digo Parece que hubiera estado en ese escenario Todos los domingos Bueno, eso es lo que me decían también Es que Carlos me decían eso Me dice Parece que... Que hubieras estado siempre ahí Me dice Sí Bueno, y amigos que me decían loco En ese escenario Parece que no... Que hubieras estado toda la vida en ese escenario ¿Viste? Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué te pasa cuando te ves así Y... Me da orgullo Me gusto Está bueno Está muy bien eso Esto... Esto que estamos viendo no es... No es casualidad Ni... Este... Un golpe de suerte Esto es fruto del trabajo tuyo Hace muchos años Sí... Ir a buscarlo Yo creo que... Gano... Gano esto cuando levanto el teléfono y digo Che, me voy a anotar Y anotate ¿Entendés? Ahí ya... Hola, me quiero anotar Me mandan el... No, sí, sí, por supuesto Me tenés que mandar esto y lo otro Me mandan la foto de esto El documento Los temas que vas a hacer Y bueno, la predisposición de la gente de La Matanza Enorme Cristina, Mabel... Sí, sí, total Enorme Una gente... Creo que... Que todo participante de la Argentina Se merece una serie como La Matanza Porque... Nosotros... No sé yo... O sea... Fue el mismo trato Del momento uno ¿Entendés? Como del momento que te vas a anotar Hasta el momento de salir Revelación Guau Mirá que bueno Como que... Vos elegiste La Matanza y vas a ser respetado, viste Qué lindo eso Qué buen... Qué... Increíble Qué dignidad, no? Para el artista Yo lo traté de poner en todas las historias Donde... Donde hice la... Como la... Qué sé yo, hola Las notas que di y todo En todo... Dije siempre lo mismo Que... Ellos se preocuparon Porque lo... Lo único que tengamos que... Que lo único que tengamos que pensar nosotros Sea en... Actuar Qué bueno, qué bueno Tenés... Tenés... El viaje... Una pensión... Completa... En el mejor... Uno de los mejores hoteles de Cosquín ¿Verdés? O sea... ¡Epa! La envidia de muchos colegas, eh ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Por eso, bueno, es tan picante La sede La Matanza, no? Qué bárbaro Ojeó una carta... Y golpeó la puerta... Del... Cambacuar... Aquí... Ya no vive... Sacó una casita... En el barrio nuevo... Se juntó con un joven... Que los domingos... Solían bailar... Él pidió disculpas... Sacó un boleto... Y de vuelta al pueblo... Ganador del pre-Cosquín... Sí... ¿Verdad? Por la sede de Matanza... Claro... Claro... La cronología... Sí... Ganó en sede de la Matanza... Sí... Ganó en sede de la Matanza... Viajo Cosquín... Y ahí pasé a la final... Que paso... Que esto es un dato de color... Que me gusta recarquearlo siempre... Digo... Paso con mi compañero de dúo... Con Mario... Con Mario Taza... Digamos... Pasamos los dos... En dúo nos quedamos... En primera vuelta... Este... Y... Con él pasamos los dos a la final... En la misma ronda... Porque competimos... En la misma ronda... Qué bárbaro eso... Él por C... Aminantebrón... Yo por la Matanza... Y bueno... Pasamos los dos... Este... Esa noche... El jurado eligió eso... Viste... Siempre elige... Ponen... La mayoría de veces... Un femenino... Un masculino... Eligió dos masculinos esa noche... Otra de las cosas... Viste que a veces vuelo... Las delegaciones... Se van... La Matanza... Desde el 14... Desde el 12... Que viajamos... Hasta el 19... Estuvimos en el hotel... Y habían dicho... Ganen o pierdan... La Matanza se queda... Hasta la final... Qué barba... Eso es aguante... Qué te parece... Alta aguante... Decime... Hablame de inversión en cultura... Hablame de inversión en cultura... El paisanaje... Con un perfume... De enamorar... Él estaba actuando... Cuando de pronto... La visto a ella... Se olvidó la letra... Y salió del pozo... En Montsapucay... Estamos con Sergio Fasoli... Acá en Vale la Peña Televisión... En este living... Al que hemos regresado... Como siempre lo hacemos... Cuando queremos encontrarnos... De manera... Más íntima... Más tranquila... Más relajados... Este... Con nuestros amigos artistas... Y... Y en el caso de Sergio... Ustedes... Si no lo saben... Les cuento... Ganador... Como solista vocal... En el Preco Skin... Y algo... Creo yo... Inimaginable... No te lo esperabas... Revelación... No... La verdad que no... No... La verdad que no... ¿Cómo fue eso? Y una sorpresa... Sorpresa... Inimaginable... O sea... Creo que desde el momento que uno se... Empieza este camino... Siempre está la probabilidad... ¿No? Pero... Nos... Digamos... Nos ubicamos siempre en un lugar donde nos merecemos estar... ¿No? Pero... De ahí... A que... A pensar... Que eso se concrete... Es otra cosa... ¿No? Así que... Puedo decir que es una grata sorpresa... Es un regalo... Este... Que... Que la vida me da... Eh... Un premio... Por ahí también... Sí... A la constancia... Lo que hablamos recién... ¿No? Sí... Esto de... De pecharla... Sí... De ir solito con la guitarra... Y... Y... Sí... De hecho... Creo que es un... Es el resultado de muchos escenarios... Digamos... ¿No? De... De escenarios que no tienen luces... Quizá... De escenarios de patio de tierra... De escenarios donde hace falta una copla... De colaborar en un merendero... De... De estar en un beneficio... De ir a... Qué sé yo... A... A cantarle a alguien que... Que hace... Plata con los artistas... Y por ahí... Que después no aparece la plata que para vos... Todo eso forma parte de uno... ¿De verdad? Entonces digo que... Que en el momento renegamos de muchas situaciones... ¿No? Hoy explicás... Hoy llegaba esa reflexión... Eh... Y digo... Que... En el momento... Por ahí... Renegamos de situaciones adversas... Pero esas son importantes... Las situaciones adversas... Como las... Como las positivas... Eh... Terminan siendo todas positivas... Porque te dejan algo... Todas te dejan algo... Y... Y en el canto... En sí... Se van sumando... ¿No? Se van sumando todas a uno... Y en el momento que requiere... Una... Una... Una performance... Se puede decir... Este... De lujo... Sale todo... Ahí viene todo... ¿No? Y ahí te das cuenta... De que todo eso que hiciste... No fue en mano... Claro... Se nota en tu voz... En la potencia... Y en los matices... Se nota en tu actitud corporal... Se nota en tu energía... Se nota en cómo la gente responde... ¿Cómo lo viste desde arriba... Al escenario vos... Al monstruo ese? Sí... Bueno... Hoy conversaba con Mario... Porque nos fui a tomar los mates... Y le decía... Hermano... Yo te puedo asegurar... Que es mucho más fácil gritar... Que cantar chiquito... Ah... Claro... Es un monstruo... Claro... En el buen sentido... ¿No? Sí, sí... Obvio... Te impacta tanto... Porque uno está acostumbrado al preco skin... ¿No? El festival yo lo conozco... Del lado de espectador... O del lado de... Subespectador... De afuera de la reja... ¿No? Sí, sí, sí... Pero cuando estás ahí arriba... Con las luces y todo... Ves la cantidad de gente que hay... Y el sonido externo... Es muy difícil cantar chiquito... ¿No? Por eso ese valor... O esa gente que se anima... La... Nuestra impronta fue esa... De intentar... Me hubiera gustado cantar un poco más... Chiquito... Pero creo que la energía del momento... Me llevó a... Se eleva tu cuerpo... Parece volar... Como nave danza... Al atardecer... Se entrega tus alas... A un bello vaivén... Cada cual está... En un ciclo de su vida... Y... Y hay muchos que... Que van a cumplir... Ordenadamente... Responsablemente... Y después... No, hay de todo... Cosquín es amplio... Y diverso... Digamos... Vos podés elegir estar... Concentrando en tu habitación... Tomando mate o... Sí... De gira... De gira... De peña... Escalándote hasta las nueve de la mañana... Sí... O sea... Cada cual... Sabe lo que... Lo que quiere hacer... ¿No? Hay chicos y chicas... Que se garpan el viaje... Que se garpan la estadía... Eh... Hay chicos y chicas... Que por ahí... Están en carpa... Y tienen que ir a cantar... O sea... Es muy... Amplio... ¿No? El artista... Lo que vive ahí... Eh... Es... Es trascendental... Desde cualquier punto de vista y perspectiva... ¿No? Porque digo... El esfuerzo que hace... Un artista... Para estar pagándose un camping... Por ahí llueve... ¿Me entendés? Eh... Es valorable... Es súper valorable... Pero... Por más que no pase a la final... Es... Es experiencia... Se van... Va a nutrirlo... O nutrirla... Eso te iba a decir... Y sin duda... Con el paso del tiempo... Si sigue insistiendo... Como fue tu caso... Totalmente... Eso va a traer también su recompensa... Totalmente... Que aún así no sea en Cosquín... Claro... Cosquín es una puerta... Es una más de todas las puertas... Es una puerta importante... Pero yo le quiero decir que... O sea... Que me crean... Que... Que no es... Que ganás Cosquín... Y... Y de repente... Eh... Ya está... Cambia todo... No... Mágicamente... Esto es trabajar continuamente... Por eso digo... Que si... O sea... Si no ganaste... Y fuiste y te pagaste... Volvé... Volvé porque aprendés... Año a año vas aprendiendo... Y aparte porque... Cosquín te enseña... ¿No? La vida del artista... Es una vida que tiene que empaparse de arte... ¿De dónde? No es ir a probar 15 días suerte a Cosquín... No, claro... ¿De dónde? Si... Si alguien me dice... Che... Tengo pensado ir a probar 15 días suerte... Y le digo... No... Ni no... Ni te cachés... No, no... Porque vos tenés que probar los 365 días del año... ¿No? 15... Años de lejana juventud... Ausente... Al volver a tu cuna... Pedacitos de luna... Han sembrado de tiempo tu pelo... A mí me gusta siempre más el Precosquín... Un poco de lado artista... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver... Porque la ciudad no se convierte en capital federal... Sí... Porque no hay bocinazo y tráfico y toda esa cuestión que no puedes caminar... En el Precosquín vas caminando por la calle... Te saludas con todos los artistas... ¿Viste? Es otra historia... ¿Viste? El festival después tiene otros atractivos que ya... Bueno, la conocen... Sí, ya sabemos... Pero el Precosquín es eso... Es esa comunión entre muchos... Muchos diferentes tipos de artes... Sí, sí... Y aparte, digamos... Con un nivel de la media para arriba... Importantísimo... Totalmente... Y una variedad que el público luego no ve... El público que va al festival, digamos, no ve... Se pierde toda esa gama hermosa... Y yo por eso decía el otro día... Sin demerecer a la programación... Porque creo que por algo programan lo que tienen que programar... Y aparte me tengo que comportar bien... ¿No? En ciertas cuestiones diplomáticas... Pero... Pero digo... Que en el Precosquín... Está en la verdad de la minalesa de la Argentina... Claro... Ahí está la esencia... ¿No? Ahí nadie pone plata para nadie... Ahí está el artista que se va por su sueño... Gana... Eso es algo relativo... Ya lo dije... Pero ahí ves... Desde la danza... Y desde la música... Ves como la expresión más genuina de nuestra Argentina... Ves distintos tipos de cantos... No va a cantar lo mismo un salteño... Que un tucumano... O que un formoseño... Claro... ¿Entendés? O que un pibe de la pampa... Le llaman la algarrobera... Vaya a saber las razones... Yo digo que es por la loja que alegra los corazones... Desde que empezamos la charla hasta ahora... Me es inevitable hacer una analogía entre lo que estamos hablando y el mundial... Y la selección, mejor dicho... Y la selección argentina... Por el compañerismo... Por la pelea... Por haberse hecho fuertes en la difícil, en la mala... Y que ahora... Totalmente... Obtones tu recompensa... Es todo muy... Muy... Me parece que va por ese win... Entonces la pregunta es... Y ahora... ¿A qué partido jugamos? ¿A dónde vamos a competir? ¿Qué hacemos con la carrera? Con nuestra carrera deportiva... Artística... En este caso... Haciendo caso a la analogía... Yo creo que... A mí me da una liviandad... Soy... A veces... Aunque no parezca... Un poco inseguro... Eh... Pero esto me da una liviandad que no tenía... Ajá... Eh... Desde lo psicológico... Digamos... Me hace enfrentarme a cualquier adversidad... Con... Con un ímpetu distinto... ¿No? Pararme en un escenario... Ya... Por más que haya... Si yo... Dos mil... Tres mil... Dos... Tres personas... Ya me paro distinto... Eh... Eso es de lo personal... ¿No? Y bueno... De lo artístico... Bueno... Con mucha responsabilidad... Eh... Sabemos que... Que si uno no siembra... Y no... No riega diariamente... Este camino... Quedan o nada... Quedan o nada... Voy a quedar en un librito... De estadística... De... De tal año... De tal año... Bueno... Este fue el ganador y la revelación... Punto final... Y yo lo dije... En el escenario... El día de la luna 8... Lo dije... Mi sueño... Esta es una parte de mi sueño... Tener la llave para venir a cantarles a ustedes... Pero... Mi sueño... Es quedar como uno más... De las cantoras y de los cantores... De la historia del folclore argentino... ¿No? O sea... Es claro... Que... Laburo para eso... Eh... Quedarme en el pedestal... De haber recibido una revelación... O de haber ganado el Precosquín... Es como... No sé... Un acto vanidoso... Yo... Voy por más... Quiero... Quiero devolver un poco de lo que a mí se me dio... Se me dio... Entonces... Este don que tengo... Tiene que... Trascender... Tiene que llegar... Y por eso estamos trabajando... Y con responsabilidad... Eh... Estamos... Buscando los temas... Que van a... A... Hacer la carta de presentación de... De... De lo que se viene... Y bueno... Trabajando diariamente para eso... Atendiendo... A la demanda... De lo que significa... Eh... Porque... Hablábamos siempre... Digo... Esto es un año... Si ese año no lo aprovechaste... El año que viene... Hay otra revelación... Y... Y otro cantante... ¿Entendés? Entonces... Es verdad... Es verdad... Todos los días... Es una... Es un examen... ¿No? Sí... ¿Qué hiciste hoy con el tiempo que tenías... Para seguir... Eh... Fortaleciendo la carrera... Es clave lo que decís... Es verdad... Es un año de tiempo que tenés... Porque el año que viene... Ya cambia la película... Es otra película... Exactamente... Una nube viajera... Ha nublado... Los sueños... Deshojados... De tu... Jardín... Todas las cosas... Quedaron... Ahora... Son revelación... El año que viene... Ya nos hacemos... Exactamente... Exactamente... Ahora... ¿Cómo se prepara Fazzoli... Para lo que viene? Y bueno... Estamos trabajando... Junto... A Hugo Casas... Que es un productor... Importantísimo... De nuestra música argentina... Eh... Vamos a trabajar... Para buscar un repertorio... Que esté acorde... A la demanda... De la actualidad... Pero también... Teniendo en cuenta... De dónde venimos... ¿No? Eh... Creo que vamos a aportar... A un repertorio... Que me represente... Y que... Y que también... Que mueva... Un poco... Las entrañas... Y que remueva un poco... De dónde viene el folclore... Ajá... ¿No? De cuáles son sus raíces... Pero ayornado... También... A lo... A lo que... A lo que demanda... La dinámica... De... De... Del hoy... Es un desafío... Es un desafío... Estamos laburando para eso... Para... Para poder... Para poder hacer música de calidad... Pero... Pero con compromiso... Folclórico... Y profesional... ¿No? Y profesional... Y profesional... Sí, sí, sí... Yo todos los días estoy molestando... Le digo... Che... Tengo un tema... Tengo un tema... Composiciones propias también... Tengo composiciones propias... De hecho... En la luna... Eh... Ocho... El... Mi presentación... En el festival... Hice un tema mío... Sí... Que se llama... Buscándole encanto... Y los invito a que... Lo escuchen... Ahí va... Buscándole encanto... Buscándole encanto... Buscándole encanto... Buscándole encanto... Te canto y siento el aroma... De las flores... En primavera... Y una sonrisa que espera... No sea solo... Una quimera... Una quimera... Y así te sigue cantando... Las ambas que nacen... Buscándole encanto... Otra... Mirá qué lindo tester... Esto de... De un tema tuyo... Y que presentaste en el escenario... Cómo lo... Cómo lo recibió la gente... ¿Pudiste captar algo? Sí... Porque debe ser muy loco... Hay distancia... Hay distancia... Pero... Se sintió el calor... Digamos... Comenzar con unos temas... Tan chiquitos... Fue como... ¿No? Volviendo a repetir eso... Como... Que... Ahí el público va viendo... De qué viene este pibe... Del tango... De dónde viene... Porque a la gente le gusta... Sacar conclusiones... Sí... Opinar... Sí... Obviamente... Es algo que le encanta... Es muy de hoy... Somos todos críticos... Claro... Entonces... Este viene del tango... ¿Dónde viene? ¿Viste? Muy bien... Que no hay otra cosa... La RAL... Julio Sosa... Alfredo Aulo... ¿Viste? Es verdad... Es como que... Hay una... Cuando... Yo creo que cuando alguien ve algo distinto... ¿No? Empieza a buscarle algún parecido... Porque se halla... Y está bueno que eso suceda también... Sí... Porque si eso me sirve a mí... Para entrar ahí... Y quedarme en el corazoncito... A mí me viene bien... Espectacular... Pero bueno... Cuando me toca el tema este... Yo digo que me voy para Cuyo... Porque es una samita que está... Inspirada en Cuyo... ¿No? O en Cuyo... En Cuyo... Y bueno... No... Yo... Yo viviendo... O sea... Lo sentí bien... Lo sentí como alguien... Respetuoso que escucha... En el chamamé no... En el chamamé... Salían todos... A gritar... Y viste... Como que... Pero también está buenísimo... Sí... A mí me encanta... Ambas... Yo estaba... Tenía pensado... Tirar un latiguillo... En esa parte... Porque es un chamamé... Y el chamamé... Con todo lo que implica... Esa sangre litoraleña... Que... Que lleva el zapucay... Y cuando grito zapucay... Ahí... Como que... Nada... Fue como una apuesta... Y la gente respondió... Respondió re bien... Va... Yo me sentí... Re bien... Después mirándolo... En la tele... Me... Me... Me di lo que... Me di como la... La derecha... Dije... O la izquierda... Me di la izquierda... Me di la izquierda... Y se quedó... Con sus amigos... Chamamiseros... Quebrantando arriba su voz... Como un lamento del corazón... Con un conjunto... Que lleva el nombre... Pena y olvido... Anima a bailes... Y es conocido... En la región... ¡Safuca! ¡Eso es! Es como... ¿No? Ir a rendir un examen... Y aprobar... No importa... Si con 7... Con 6... O... Aprobaste... Sí... Y acá podemos ir tranquilamente... Que fue un 9... 9... 10... Cuando me dan la revelación... Dije... Guau... Viste... Estudié más... Claro... Ahí digo... Entonces estuve bien... Que guau... Porque... A veces tarda en llegar... Es... Es... Eso de ahí... De enfrente... Y vos decís... Ansiedad... Cálmate... Voy a cantar... Un pedacito de... Tranquilo... No empeces a gritar... Tranquilo... Viste... Mi voz... No te están escuchando... Estás aburriendo a la gente... Tenés que empezar a demostrar... No... Son... Batallas... ¿Entendés? Contra uno mismo... Sí... Eso te iba a decir... La gente está en la suya... No está pensando nada... De lo que vos estás diciendo por ahí... ¿Entendés? Pero... Esto lo digo porque... Está bueno compartir... Lo que nos pasa... Adentro... ¿No? Que son un montón de cosas... Más allá de poner la carita ahí... Para la cámara... Pena y olvido... Es allá... Toda su pena... De amor... No... 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 Escuchame Sergio, para ir terminando... Sí... Algo no menos importante... ¿A quién o a quiénes agradecerles? Uff... Bueno... Este es un premio que... Yo creo que a mi familia... Porque no es fácil tener un... Un hijo músico... O un nieto músico... A mi abuela... Que bueno... Vaya a saber por qué parte del universo andará... En principio... Es para ella que creo que estaría... Más feliz que cualquier persona... Porque las que me bancó mi abuela... ¿No? Mis viejos que siempre... Estuvieron ahí al pie del cañón... Y bueno... También mi compañera... Carla... Porque... No me dejó caer... En los momentos donde podía haber caído tranquilamente... Sabemos lo que es la noche... Sabemos lo que es cantar... Sabemos lo que es... Todo ese ambiente que es lindo... Pero hay rinconcitos que no tanto... Y... Bueno... Poder estar enfocado... También creo que... Que se lo debo a ella... Así que... Creo que... La otra vez lo dije... Que el 50% de este premio también... Es de ella... Y... A la Secretaría de Cultura... Educación de La Matanza... Y como te decía hoy... Digo que es una... Es una sede que... Que se merece cualquier artista... Argentino... Argentina... Porque... Porque... En lo que... Pudieron... Nos dieron una mano... Cuando yo gano... Gano solo... Cuando vuelvo... Vuelvo con una tropa... Y dijeron... La Matanza... Es el cargo de todo... Para todos... No quedó nadie afuera... Entonces... Son como... Apostar... A la cultura... Ni más ni menos... A un artista... Que fue por su sede... Y pero... Que nos trató... Ellos nos trataron... Desde el primer día... Hasta el último... Sin saber los resultados... Siendo un postulante... Siendo revelación... Nunca... Hubo una línea... Que... Que sea distinta... Digamos... En la calidez... Del trato... Así que... Agradecido a... A la sede de La Matanza... Eternamente... Agradecido a la Secretaría de Cultura de Quilven... También... Porque nos brindó una camioneta para volver... Y bueno... Y a toda la gente... A la... A la... A la comisión del festival... Eh... Porque también... Nos trataron... Muy bien... Nos dieron el tiempo... Eh... Correspondiente... Para que nosotros nos podamos expresar... Para que... Para tener ese tiempo... Que sabemos que la televisión... Eh... Cuesta... Y nos dieron... El tiempo para que nos podamos expresar... El tiempo necesario... Sin correr... No... No se sintió nunca... Ese vértigo, ¿no? En la tele... Así que bueno... Ese es todo mi agradecimiento... Seguramente... A mis compañeros de... De... De banda... ¿No? Y a todos... Mis compañeros de banda de toda la historia... Del primero... Hasta el último... Para todos... Muy bien... Porque todos fueron importantes... Muy bien... Y nosotros... Este... En primera persona... Directamente... De su emoción... Y de su razón... Este... Cómo fue la experiencia de Cosquini... De haber sido revelación... Y haber... Haber tenido un pasaje... Por ese escenario... Realmente memorable... Que esperemos... No sea... La última vez... Y que sea... Mucho más escenario... Ya no va a ser la última vez... Y nadie viene volvemos... Claro... Pero bueno... Ahí es el desafío... Para que... Volvamos... Después... Exactamente... Así que estamos trabajando para eso... Es decirles... Gracias a Valeria Peña... No solo por hacerme la nota a mí... Sino por esta labor que llevan adelante... Durante tanto tiempo... Eh... Por promover... A las y los artistas... Este... Folclóricos... A toda aquella expresión... Que está dando vuelta... Ustedes se toman el tiempo... Eh... Me llegan diariamente... Los resúmenes... Eh... Así que... Eso habla de una militancia... Eh... Que creo que... Todo artista... Este... Merece... ¿No? Y está muy bueno... Apoyar a estos... A estos tipos de canales... Para... Para... Para que siga... Hoy soy yo... Mañana... Que sean... Todas y todos... Ojalá así sea... Ojalá así sea... Salud... Y hablando de Valeria Peña... En la cámara... Y en la producción... Como siempre... Gisela Chiquiar... Alexis Jorquera... Nos vemos la próxima... Y salud... Salud hermano... ¡Gran! Oscar Lavales... Vidalear... Hasta que aclare... Pucha que lindo... Cantar... En la fiesta... Santiago... Se baila... La chacarera... Con fuente... Guitarra... Y bombos... Le llama... Larga... Fuerte ese aplauso... Fuerte ese aplauso... Por favor... Para Sergio Fasoli... Uno de los ganadores... Del certamen para nuevos valores... Precoskin... Que vino a demostrar... En este escenario... Que hace tantos años... Que lo acompañe en la música...